Hola, bienvenido a Café y Té. Y hablando de esto, miren lo que te traje hoy. ¿Por qué te parece? Muchas gracias, Esteban. Ese es el Tikkun Yam. Tikkun Yam, la traducción literal es la Virgen de Acero. Un poco extraño. Virgen de Acero. Hay una historia y ya otro día hablaremos un poco sobre esto. ¿Por qué le ha parecido? Muy rico. La verdad que haciendo honores a nuestro segmento que se llama Café y Té. Y bueno, Esteban, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué ustedes los chinos toman té en todas las comidas y casi todo el tiempo? Es una pregunta interesante y de alguna manera pudiera ser un mito. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que nosotros los chinos, ante la vista de los latinos, tomamos té todos los días y todo el día. La realidad es que cuando nosotros comemos, se nos prohíbe. Se nos prohíbe tomar bebida de cualquier tipo, incluyendo agua. O sea que cuando vamos a comer, simplemente nuestro padre, me refiero cuando yo estaba pequeño, obviamente. Y ahora que yo estoy grande, yo le prohíbo a mis hijos. Cuando estamos comiendo almuerzo o cena, no debemos tomar bebida, ni siquiera agua. ¿Y por qué se ha adaptado esta tendencia o esta tradición? Porque, digo, nosotros los panameños acompañamos nuestras comidas con soda, con agua, como sea, dependiendo lo que a la persona, la chicha, lo que a uno le guste tomar. Pero si nosotros no tomamos el té, ¿a qué se debe esto? ¿En China es igual? ¿No consumen té a la hora de comer? No. Tal como lo comenté, nosotros simplemente en hora de comida no se debe ingerir ningún tipo de bebida, porque se cree que eso afecta la digestión. Y creo que, de hecho, afecta la digestión. Por eso que, si vamos a tomar agua, lo debemos tomar antes de la comida o después de la comida, pero no durante la comida. Y eso, para mí, me lleva a otra pregunta. Yo tengo 40 años, estoy en Panamá, y yo no entiendo por qué los latinos, es como por obligación, tiene acompañada la comida con una soda o una chicha. Bueno, yo creo que, como dices tú, es simplemente tradición de que uno pensaría que a la hora que vas a comer tu carne, esto, el otro, dicen personas que hay que masticar 27 veces, yo nunca lo he hecho realmente, pero yo pensaría que también es por el tema de las carnes, que uno se va a atorar, algo así, pero para usted... Pero yo bajarlo. Sí, sí, exacto, pero definitivamente yo creo que bajo ninguno de los mitos, porque para mí es como mitos, que por ejemplo, otra cosa que se me ocurre ahorita pensando, yo pensaría que la figura que tú tienes, por ejemplo, que no engordas, que era por té, porque tomaban mucho té y hacían mejor su digestión, y de esa manera ya como que la comida era un poco más liviana. La realidad, siempre me ha preguntado, oye, Esteban, es verdad que ustedes, los chinos son tan peligrosos porque toman mucho té. La realidad es que nosotros, la comida china, es muy poco carne y mucho vegetal, y en la casa, cuando comemos la carne, pollo, cerdo o res, lo picamos en pedazos pequeñitos. Yo diría que comemos en promedio quizás la mitad de la carne comería los latinos, o cuidado un poco menos. ¿Cómo así, Esteban? La verdad, tú dices que poca carne, si en todas las cenas, en todas las actividades, de verdad que ustedes piden en abundancia mucha comida, o sea, siempre yo salgo súper llena del restaurante, porque son como ocho platos para seis personas. ¿No son los platos por oreja? Sí, exacto. Yo creo que eso es justamente lo que hablamos. La apariencia o la percepción que tienen los latinos y los chinos, que comemos muchísimo, y ciertamente cuando nosotros salimos a la calle a comer, con amistades, con la familia, es muy abundante la comida que pedimos, que generalmente tiene que sobrar. Pero la realidad es que eso es cuando salimos a comer afuera con otra persona, o sea, entre familias. Pero en la casa normalmente pedimos, o sea, tenemos una vegetal, un poco de carne, arroz blanco y una sopita, caldo, y eso es una comida. Es muy diferente a lo que ve normalmente ustedes en una comida china. Interesante. Sí. Interesante porque quiero decirles que yo tengo casi seis años trabajando y estando más de cerca con la comunidad china, y hasta hoy me entero de que el té no se toma todo el tiempo, ni con las comidas. Segundo, ¿cómo haces tú? Porque realmente comes mucho en la calle y te mantienes súper delgado. O sea, ¿cómo haces? Bueno, eso, el secreto hay que preguntarse a mi mamá. Eso realmente es metabolismo. Yo soy una persona bastante acelerada y quizá mi metabolismo también acelerado. Así que esa parte no es una explicación muy científica que tengo. Bueno, este va súper interesante hoy lo del tema del té, así que espero les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego.